Mucha preocupación, mucha... la comisión directiva en pleno trabajando vía WhatsApp y cambiando opiniones y tomando determinaciones, en fin. Mira, desde el primer día, o sea, antes de que saliera el decreto presidencial y eso, nosotros, bueno, extremamos todas las medidas de higiene en cuanto a... Nosotros, no es por decir, pero bueno, nos apreciamos de ser bastante rigurosos con la higiene siempre, o sea, siempre es una norma general, ¿no es cierto? De lavado de cambio de sábana, baño de los abuelos, cambio de ropa de cama, lavado de colchones, porque tenemos colchones sanatoriales, lavado de almohadas, bueno, todo lo que sea propio de los abuelos, ¿no es cierto? Eso, bueno, se reforzó desde el primer día, se acopió mucho material de desinfección, alcohol para hacer con aspersores, para limpiar picaportes, superficies, mesitas, todo ese tipo de cosas. Lavandina también con agua en aspersores para, por ejemplo, la vajilla, tazas, cubiertos, platos, todo eso. Eso era con relación a los nonos. Los nonos están muy bien y están adentro, pero ahora hemos puesto el enfoque en el personal, porque como se prohibieron... Primero pusimos la visita restringida, o sea, que pudieran ir... hay hijos que iban todos los días a tomar mate, por ejemplo, a quedarse con los abuelos, que servía de contención espiritual. Pero bueno, en este momento, primero permitimos que entraran, digamos, en una visita restringida, y después ahora ya directamente prohibimos entrar a toda persona extraña, ¿no? No puede entrar nadie extraño a lugar de asla, en primer lugar. En segundo lugar... Cuando hablamos de nadie extraño, no sé, el hijo de un abuelo que está allí. Y no, no. No puede entrar. No, no, lo podemos atender en la puerta, por la ventana. De hecho, si quiere llevarle algo, o por ejemplo, llevar medicamentos, pañales, se lo recibe en la puerta, y basta, ¿no? Es una medida, como te diré, especial, pero bueno, no hemos dejado, porque son muchos abuelos y muchos familiares. Claro. Imagina que si va uno por persona, por día, son 20 personas más que entran, bueno. Entonces, se han tomado para el personal las siguientes medidas, que el personal que ingresa va con dos pares de calzado, deja el calzado de la calle afuera y se cambia de calzado, se lava, se higieniza, pone, se lleva abrigo, ese tipo de cosas, la pone en una bolsa de plástico, que se deja afuera y la retoma al salir, se lavan las manos, prolijamente, y se toma la temperatura también al personal, porque es una medida que se ha tomado también en las escuelas, así que la adoptamos nosotros, que el personal se tome la temperatura, bueno. Se limpian con alcohol, escritorios, mesas, todo, 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 ¿no? Todo lo que está a mano. Y luego se ventila el edificio dos veces, por lo menos dos veces al día. Una viene al amanecer antes de que el abuelo salga de la cama, cuando está todavía tapado, por más que se va a enfriar el ambiente, pero se ventila. Y otro, bueno, al atardecer, cuando, por lo menos dos veces al día, una, por suerte, la, digamos, la distribución de la arquitectónica del edificio está, es perfecta porque tiene corriente norte, sur, este, oeste, o sea que uno abre cuatro puertas y se ventila todo, de una manera impresionante, ¿no? Y bueno, de hecho, contención, higiene, y nosotros desde afuera apoyando, arrimando cosas, y ahora justamente estoy en este momento mirando para ajustarnos al decreto presidencial, bueno, como que los proveedores, por ejemplo, antes llevábamos nosotros las cosas, porque yo llevaba el pan, llevaba facturas, cosas por el estilo. Bueno, ahora vamos a tratar de ver, nada, que, por ejemplo, la verdura sea traspontada por el proveedor, que, bueno, a ver si podemos con los servicios de productos de almacén también hagamos lo mismo. Y, bueno, y material de higiene y limpieza tenemos acopiado muy bueno, tenemos el hipoclorito de sodio, que es la labandina pura, que después la vamos intuyendo para que sea más, para que pueda ser usada, tenemos jabones, tenemos alcohol, el alcohol es especial, que se mezcla con agua en las personas, en fin, todo lo que se recomienda, lo que recomiendan las autoridades, lo estamos haciendo y cumpliendo a rajatabla. Y nuestras chicas están cumpliendo también a rajatabla con todo, están ahí dentro cuidándolas, cuidando a los abuelos con mucha dedicación, explicándoles, porque en primer lugar había como una especie de preocupación, bueno, que los abuelos se iban a poner tristes y cosas por el estilo. Pero, bueno, acá la cuestión es muy seria y entonces hay que explicarles, ellos entienden, que miren televisión, que jueguen, que conversen, se prohibieron el mate, si algún abuelo tiene un mate propio que lo tome, pero nada más. Bueno, en fin, todo lo que está haciendo todo el mundo lo hacemos nosotros y como te digo, pedimos a que no se acerquen al hogar, que hablen por teléfono, si quieren hablar con el abuelo podemos, nosotros, bueno, le llevamos el inalámbrico que hable con el hijo y si quieren acercarle a alguna cosa en especial, bueno, medicamentos o cosas por el estilo, por ejemplo, ayer hubo personas que tuvieron que llevar tiras reactivas para la diabetes, otro tuvo que ir a llevar, tenemos un miembro de la comisión que lleva agua de la homo sin inversa, que va, pero tenemos todos los envases y eso se ingresa por la puerta de atrás, o sea, sin circular por dentro del edificio. En fin, todo lo que podamos lo hacemos y recibimos todas las sugerencias que puedan venir, ¿no? Bien. Y bueno, de hecho, creo que todos tenemos que ponernos de acuerdo en eso, ser muy conscientes, ser muy responsables. Mirá, si te parece y no me alargo, quiero hacer una reflexión, los que hemos vivido mucho pasamos muchas cosas, yo digo un poco en broma que primero pasamos la langosta, después pasamos la viruela. Por ejemplo, hubo una época, por los años 40, donde hubo una gran epidemia de viruela y en esa época el gobierno de la nación, que estaba el doctor Ramón Carrillo como ministro y Perón como presidente, decretaron la vacunación obligatoria de la viruela y entonces todo el mundo, todos, viejos, jóvenes y de todas las edades, tuvimos que vacunarnos, ¿no? Me acuerdo que yo vivía en el campo y fuimos en una volante con mi abuela, con mi padre, con todo, al dispensario, yo vivía en Santo Tomé, a vacunarnos y a todos nos dieron el certificado. Y si no tenías el certificado, no podías hacer nada, no podías comprar mercadería, no podías ni siquiera despachar una carta. O sea, con una medida así, digamos, fulminante, drástica, se borró la viruela. Y bueno, se borró en muchas partes del mundo. Claro, después vino la poliomielitis, que esa fue muy angustiante, porque la poliomielitis no era como ahora, no sabíamos de dónde venía, no sabíamos cómo se contagiaba, no sabíamos cómo era el virus, ni la bacteria, ni nada. Lo único que hacíamos era lavar, 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 limpiar, limpiar, limpiar. Yo creo que eso fue en la década del 50. Y sí, lo angustiante era que aparecían las noticias de gente conocida y cercana. Bueno, fulano amaneció con una pierna inutilizada, mengano amaneció con un brazo de... Otro había amanecido con problemas en la musculatura de los pulmones y entonces había sido puesto en un pulmotor en los hospitales. Y en mitad de la epidemia apareció la vacuna del doctor Salk, que era una vacuna que se ponía de forma inyectable, que paró inmediatamente la epidemia, por suerte, fue un gran alivio. Y luego la vacuna del doctor Sabin, que fue oral y mejoró todo y bueno, y erradicó prácticamente la poliomielitis. Y esto, bueno, confiemos en que la ciencia va a ir trabajando sobre este tema y nosotros cuidándonos de la manera en que nos están aconsejando. Seguro.